Amplían proyecto de ley de 1834 del Senado, Parental Rights and Education, Derechos de los Padres a la Educación. La educación es probablemente el deber principal que tenemos los padres con esa nueva generación. Es más importante que todo lo demás que tú le vayas a alegar a tus hijos, que a los 18 años, tienen que salir al mundo a hacer su vida. Y con lo único que se van a defender allá afuera es con la solidez que tú le hayas podido dar física, mental, intelectual y a nivel de valores. Esa ley, muy mal intencionadamente la llaman los activistas zurdos, don't say gay. Aunque la ley no dice esa frase en ningún lugar de la ley, ni se trata de eso. Entonces, vamos a ver, vamos a partir de este video para luego analizar el impacto de esta ampliación de la ley que han hecho en la Florida. Usted escuche con atención porque esto sí le interesa probablemente a los que vivimos aquí, sobre todo. Mira, Florida, conocida como don't say gay o no digas gay, fue ampliada y ahora abarca no. No es conocida como don't say gay. Perro descarado. Que todo esto, todo esto de verdad me caen como una patada en las nalgas estos tipos. Por eso yo veo YouTube. Yo no veo televisión. Esto lo encuentra el productor mirando ahí a ver. Yo no veo esta gente. Ellos te dicen mirándote a la cara así con un caretón ridículo. Por ejemplo, la ley conocida como don't say gay. No, señor, la ley no es conocida como don't say gay. Es conocida como los derechos de los padres para la educación de sus hijos. Los que le dicen así son ustedes. Ustedes son los que obligan a la gente a escuchar los términos ridículos e hipócritas que a ustedes les da la gana. Pero vamos a seguir porque además este reportaje tiene la incoherencia más grande. Bueno, es que no pudieron. No, pero no te lo voy a adelantar. Pasó algo que me encantó en este reportaje. Mira. No solo desde el jardín infantil hasta tercer grado, sino también que creen a todos los niveles de primaria y secundaria. Esto por decisión de la Junta Estatal de Educación que amplió la prohibición de enseñar sobre identidad de género o educación sexual por una solicitud del gobernador republicano Ron DeSantis. Andrea León tiene más de este polémico tema. El gobernador Ron DeSantis dice que es incorrecto que un maestro le diga a un estudiante que ha nacido en el cuerpo equivocado o que su género es una elección, contrario a lo que piensan activistas de la comunidad LGBTQ como Arianna Lindt. El sol no se puede tapar. Vamos a darle atrás, primo. Un poquito atrás, hasta que esté Ron DeSantis hablando. Miren primero para que aprendan, porque lo que pretendemos aquí en la directa es blindar a todos nuestros seguidores contra la manipulación. Dime la primera manipulación que tiene este video. Una manipulación intencionada digital que se aplica para codificar en el cerebro de quien ve el reportaje, favorecer o desfavorecer determinado discurso. Le ponen de un color que se usa en películas, en... Tú no ves que así es Shrek para dar como algo sucio que viene del pantano. Ese es el color con el que muestran, por ejemplo, no sé, el vómito o las cosas en determinados escenarios porque el cerebro interpreta esto de esa manera. Entonces, ¿qué necesidad hay? Si están los videos, los birroles en HD, alta definición, de como habló DeSantis, ¿por qué tiene que venir un editor gay, probablemente, y activista? Sí, porque son periodistas activistas y dicen, ay, qué asco, tienen que editar esto, y le ponen un efecto y le busquen Premier y le da para restarle fuerza al discurso del gobernador. Y te ponen a comparar los criterios de dos cosas que están a diferentes niveles que no tienen nada que ver. O sea, yo realmente respeto mil veces más al gobernador de la Florida que a no sé qué activista LGBT de no sé qué chanchullo que lo sacaron allí en el noticiero por el que nadie ha votado, al que nadie respete y nadie reconoce públicamente. A lo mejor es buenísima persona, pero te lo ponen ahí al mismo nivel. Tú me dices, caramba, el gobernador de la Florida, pero mira, el gobernador de Alabama dijo. No, 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 es el gobernador electo. Por la inmensa mayoría de los floridanos versus un socito mío que vive en un oficio atrás de mi casa. Dice esta otra cosa. Está bien, pero vamos a ver, vamos a seguir estudiando este reportaje. Dice que es incorrecto que un maestro le diga a un estudiante que ha nacido en el cuerpo equivocado o que su género es una elección, contrario a lo que piensan activistas de la comunidad LGBTQ como Ariana Lindt. El sol no se puede tapar con un dedo. Entonces una persona transgénero va a ser siempre una persona transgénero, no importa en qué momento de su vida llegue la información. No es confundir a un niño, sino darle las herramientas para que pueda identificarse como la persona que es. Pero con el gobernador concuerda la Junta Educativa de Florida, que votó en favor de adoptar una nueva regla que dice que los maestros no deben proporcionar intencionalmente instrucción en el aula desde el cuarto al duodécimo grado sobre orientación sexual o identidad de género, a menos que esta instrucción sea requerida por los estándares académicos estatales, que no es el caso, o que forme parte de un curso de salud reproductiva, algo que los padres pueden aceptar o no. Entre ellos hay opiniones a favor y en contra. Estoy de acuerdo. Dámelo un poquito atrás porque aquí viene la joya del reportaje. La joya del reportaje. Primero, quiero comentar sobre la señora que no se puede tapar el sol con un dedo, es verdad. No se puede ocultar que hay una agenda global encaminada a confundir, pervertir e incluso destruir la autoestima, la estabilidad emocional, no sé con qué propósito, de las nuevas generaciones. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Esta fiebre que hay en el mundo de que si el transgénero es una fiebre, un mundo que tiene problemas mucho, mucho más importantes que eso. Entonces. Hoy vamos a ver un ejemplo práctico porque la gente habla mucho de que si en las aulas, pero está la curiosidad. Cómo se puede abordar esto en un aula? Aquí se hizo la pincha, se hizo el trabajo y te vamos a mostrar un ejemplo de una clase aquí mismo, aquí mismo en Georgia, con niños de cuatro años. Para que tú entiendas de lo que estamos hablando aquí, a ver si el gobernador tiene razón o el gobernador no tiene razón. Bien, pero ahora viene la joya. La cereza en el parte en el pastel del reportaje. Cuál es la cereza en el pastel? Dice aquí la señora que hay criterios a favor y en contra de la ley. Es una televisión hispana. Surda completamente, pero todos los que ellos entrevistan son hispanos, ni siquiera son los regnes, los gringos, no sé qué. Los hispanos dicen que hay criterios a favor y en contra. Vamos a ver los criterios. Entre ellos hay opiniones a favor y en contra. Estoy de acuerdo, la verdad, porque siento que los papás somos los que jugamos el papel importante en esas opiniones de los niños. Me parece ya como de un nivel de clase que sea como ya como de 14, 15 años para los niños, pero ya de pequeño no, no es bueno que ellos sepan eso. La ley entrará en vigencia después de un periodo de noticia. ¿Y los criterios en contra? Oye, ellos mismos se ríen de ellos y yo me río de ellos más todavía. ¿Te diste cuenta de la manipulación? Hay criterios a favor y en contra. ¿Dónde está? Más allá de la activista LGBT que tiene un gran para eso. Dios se lo bendiga, pero ella no es la dueña de la verdad. Tiene un gran para difundir. Acuérdense cuando se dice activista esto, activista lo otro activista. Son personas que tienen oficinas, plataformas, empleados, 20 mil cosas, con un millón, con dos millones, con tres millones de dólares del gobierno federal. Para enseñarle a una niña de cuatro años que está en el cuerpo equivocado y que es transgénero y que el otro es transgénero. Como tú, siendo un profesor, ¿en qué está preparado un profesor? Es más, para hablarte más claro, ¿quién guayaba es un profesor? Con todo el respeto a los profesores, pero en el profesorado. En lo que a profesor se refiere, te respeto como profesor de matemáticas, te respeto como profesor de historia, pero como profesor de la sexualidad de mis hijos, te doy un trancazo en la frente que no te lo puedo explicar. Que a mí me digan. Que el bobo loco, aquel que va caminando por allá, trancó a la niña mía en un salón a ver el tema de su sexualidad. Lo reviento como un... Mira, no, mira, muchachos. Que tengan cuidado en la Florida y pregunten los hijos de quién están, en qué escuela. Para que lo sepan. Que pregunten los hijos de quién están, en qué escuela. Para que se ahorren problemas. Ya tuviste, ¿no? La comunidad latina de la Florida está con Ron de Santos para el sufrimiento profundo de una visión, te la hundo y toda la claque que sigue estas teorías novedosas que están de moda en el mundo. Vamos a ver qué más. ... notificación que durará aproximadamente un mes. Déjenme recordarles que a partir de ahora no se va a poder hablar ni de educación sexual ni de identidad sexual en ninguna secundaria de la Florida. Es decir, Andrés, estamos hablando de jóvenes que tienen 17 años, que ya tienen ese tema de conversación. Imagino que ya habrá un sinfín de reacciones, ¿no? Tanto a favor como en contra. Así es, Borja, por supuesto. A favor se encuentra la más conservadora del partido republicano. Mientras que en contra... Niña, perdóname con todo respeto. Eres una sucia y mentirosita. Te estás cagando en el propio reportaje que han hecho ustedes. Han puesto a hablar a las madres, a los padres de los muchachos que están allí y han dicho estamos a favor de esta ley. ¿Cómo te me vas a parar con ese vestido rojo, chillón, ahí en la pantalla a decirme que a favor de esto están el ala más conservadora del partido republicano? Entonces los latinos que tú entrevistaste constituyen el ala más conservadora del partido republicano. Mami, con todo respeto, bonita, te quiero. Eres una mentirosa profunda. Da quito la manipulación que tienen ustedes. Está lleno de contradicciones en tu reportaje. En el propio video que colgaron, tú lees los comentarios. Son 99.9% de tu público latino a favor de que se proteja a los niños en esas edades que además vuelves a mentir y a manipular porque habla hasta los 14 años y ahora sale este otro mentirosín a decir que en la secundaria que los niños tienen 17 años. No, lo que pasa es que en Estados Unidos hay como 8 años que se empatan ahí de todo lo que tiene que ver con el está la primaria y después le sigue el cómo le llaman eso. Está como el sí, como sí, pero no es como en Cuba que está el preuniversitario. Ellos tienen como una lista de años por ir para arriba, pero se está hablando hasta los 14 años. Ahora dice este que no, que hay gente de 17 años que tienen. Lo de ellos es enredarte la pita para que tú no entiendas nada. Pero yo te lo voy a poner clarito. Clarito, clarito, te lo voy a poner. Fíjate tú qué clase aberración la de Ron de Santi. Ante la ley decía que hasta los 7 años no le podías estar hablando de identidad de género, de sexo anal, de qué sé yo, a los niños. Ahora lo extendieron hasta los 12, creo que es los 14. Ay, qué barbaridad. Pero cómo es eso? Ahora hay niños de 8 años que no van a coger la clase de sexo anal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no, yo, 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 yo no entiendo esto. Menos mal que yo tengo una finca en Jonte. Yo te digo, yo me junto con todos los colegas aquí del canal y armamos aquí una cosa privada. Y si tenemos que venir nosotros, yo doy clase los lunes, tú el martes, tú el micro, le enseñamos español, matemática, química, filosofía y educamos a los muchachos. Yo, yo, yo no quiero mezcolanza con esto de ningún tipo. Ya cuando sea mayor de edad, que además la mayoría de edad se fija por algo física, mental, psicológicamente, estable, perfecto. Me dice papá, yo soy el arcoíris musical. Bienvenido al arcoíris musical. Besos, abrazos, amores, te amo, te entiendo, te comprendo y más maravillo y desespérate como te dé la gana. Pero con cuatro años tú no me puedes hacer esto. Mira. Te traje el ejemplo para que tú entiendas lo que ni Ron de Santi ni ninguna persona con dos dedos de frente aprueba, al menos en el estado de la Florida, del cual cada vez me siento más orgulloso. Échate esta talla así, pero con mucha atención. Presta mucha atención. Mira esto. Preguntas de dónde es este video, te diré que es de alguna parte del norte de Carolina. Algo que debe estar pasando en muchas partes de los Estados Unidos. Allí deberían estar aprendiendo a nuestros hijos educación normal, que es los colores, los números, partes del cuerpo, pero no. Escucha y mira lo que le enseña esta maestra a estos niños. Huckleberry es mi amigo Nash. Es su primer día en nuestra clase. Están mirando a todos ustedes y están tan curiosos de saber quién todos son. Y el amigo likes to ask the question are you a boy or a girl? And Nash answers I'm just a kid. But a kid, like kids can be boys or girls. They can be boys or girls. Yeah. Or maybe non-binary. Yeah. Nash, just like me, is non-binary. So they aren't sure if they're a boy or a girl. So when people ask them are you a boy or a girl, right now they just feel like saying I'm a kid. They're figuring it out. Why don't you like because you like stars? They like stars. They love stars. Yeah. Yeah. You're looking at what I'm saying. You're looking at what I'm telling you and why you have to see where you met your children. In what school they're going. I'm going to tell you something. If I have to walk, I'm talk very clearly. I have to have a car. It's a lease. I have a Mercedes-Benz from the last year. I have to change the year. I have to car. I have to car. That's the guarantee of stability and security of my family. donde quiera que vamos. Tiene mucha tecnología de protección. Me chocaron y lo vi como el tipo se empapa de espuma y no se enciende y desloquea las puertas y lo que más me gusta es la seguridad. Si yo tengo que andar en un carretón de caballo para poner ese dinero en una buena escuela, yo lo hago. Si yo tengo que no coger vacaciones en el año. Si yo tengo que incluso no tener seguro médico, lo que sea que yo tenga que hacer. La educación de mis hijas es lo primero. Es lo primero. La niña mía que está en un mini mi que hay muchos. Este me gustó mucho por la reacción de ella. Nunca ha llorado. Siempre está feliz. Siempre está contenta. Pero. Desde que yo entro me doy la impresión de que está dirigido por personas de respeto. Gente seria. La gente seria no es que no se ría. Gente seria es que son serios para su trabajo. Ahí está. Si no, no estuviera. Y eso es algo que yo le aconsejo a todos los padres que me ven, que me ven de todo Estados Unidos y del mundo entero. No, no, vamos a irnos aquí, que esta es pública, que allí no me cobran nada, que allí esto es con no sé qué, que esto es a precio cochino enfermo. Ahí podemos juntar y así entonces nos da más para la marihuana y no da. Señor, la educación de sus hijos es lo primero. La educación es probablemente el deber principal que tenemos los padres con esa nueva generación. Es más importante incluso que los bienes materiales. Es más importante que todo lo demás que tú le vayas a alegar a tus hijos que a los 18 años tienen que salir al mundo a hacer su vida. No van a quedarse eternamente bajo tu falda y con lo único que se van a defender allá afuera. Es con la solidez que tú le hayas podido dar física, mental, intelectual y a nivel de valores. Así que tómate muy en serio esto. Ya tú ves, no? La profesora que ella parece un hombrecito y entonces, bueno, ella lo que está entregando su propia filosofía allí de la vida. No, señorita, usted es una mujer con el pelo corto, con espejuelito, que le gustan las mujeres, que me parece estupendo. Vaya, si tenemos esa conversación en un bar y con dos cervecitas, hasta sexy me parece. Pero usted no puede coger a mi niña que usted no sabe qué futuro va a tener y empezar a meterle tu filosofía de vida porque yo de estas 15 niñas del aula yo voy a sacar 15 bellas levianitas. No. Perdóname, pero no, no funciona así. Estos niños lo voy a conseguir. Tú vas a ver, yo me lo propongo, si lo voy a tener seis años delante de mí, aquí van a salir 30 bellos transjeritos, transgeneritos. No. Como no los quiero soldaditos. Como no los quiero fidelicitos, ni comunistas, ni que sean como el Che, ni que sean como un carajo nadie es. Quiero que sean ellos mismos. Lo que sea que sea, pero no lo que tú le enseñes, no lo que tú le dictes, no lo que tú le digas que es bueno o malo ser, o está de moda y es moderno, o lo otro que es che o ser, no. Ese no es tu papel, no es tu derecho. Nadie te lo dio. Yo no pago para que tú me transformes a tu imagen y semejanza a mis hijas y a mis hijos. Pero bueno, vamos a poner ejemplos claros, que siempre se habla de las otras cosas, pero nadie habla de los proyectos que a estas personas no le salen muy bien. Mira, por ejemplo, hasta el caso de esta muchacha que reclama la sanidad pública de España, 300 mil huracos por su cambio de sexo. Ya ha surgido la primera denuncia por un cambio de sexo. Una chica de 24 años reclama a la sanidad pública más de 300 mil euros. Cuando tenía 16 años, esta chica empieza el tratamiento para ser un chico, Lucía Fernández, y ahora dice que está arrepentida. Pues sí, Sandra, ella se llama Susana, no estaba bien, va al psicólogo y le dicen que lo que le pasa es que es un chico en un cuerpo de mujer. Así que a los 16 años inicia el proceso de cambio. Cuando cumple la mayoría de edad le quitan los pechos, el útero y los ovarios. Desde entonces han pasado seis años y Susana ahora está arrepentida. Dice que los médicos se han equivocado, que ella es autista, que tenía depresión, pero que su problema no tenía nada que ver con su identidad de género. Quizás no se valoró adecuadamente si tenía pues la madurez intelectual y también emocional para realizar este tipo de intervención. Llega llorando a su médico y dice me he operado. ¿Qué puedo hacer para volver al punto de partida? Ya no se podía hacer nada. Entonces, a que no le hablan en la escuela a los niños de estos casos. que son miles en el mundo entero, que la sociedad, el medio ambiente, el profesor o la profesora que te tocó, te condujo sin derecho de ningún tipo a hacerlo por un camino totalmente equivocado. Y a veces, como en este caso, no hay retorno. Pónganme el pene que me quitaron. Lo quiero, es mío. No, si lo echamos a tú, no viste que fue cortado y ahora no lo podemos recuperar. No, pero ahora lo quiero. No, pero mañana no. Bueno, pues mira, yo no digo que el que esté vaya, no, que no se lo haga nadie. Pero tiene que ser en otro momento de la vida. No puede ser ni con cuatro, ni con cinco, ni con ocho, ni con diez, ni con doce años. No puede ser. Bueno, mira este otro ejemplo de lógica para que tú entiendas que la autopercepción y la realidad no solamente no es lo mismo, es que no tienen nada que ver. Míralo aquí. Apenas unos meses, una señora en España decidió llevar a los tribunales su causa porque estaba totalmente convencida de que era la hija del genial pintor español Salvador Dalí. Tenía una convicción absoluta, llegó hasta los tribunales, exigió ser reconocida como hija de Dalí y por supuesto recibir la parte que le correspondiera de la herencia. Es posible que fuera sincera y que creyera que era la hija de Dalí y que se acostara todas las noches sintiendo que era la hija de Dalí. Su biología decía lo contrario. Y por supuesto cuando realizaron un examen de ADN y se vio que no tenía nada que ver con Salvador Dalí, lo que ella sintiera, pensara o quisiera no tenía importancia. La biología era muy clara, no tenía la mejor, la menor relación con Salvador Dalí. Esto que parece que es muy claro cuando una persona dice que es la hija de un pintor y luego no lo es, al parecer sucede todo lo contrario cuando la ideología de género impera y efectivamente si uno siente que es una mujer siendo un hombre hay que reconocer que es una mujer porque lo siente. Esto es algo absolutamente disparatado. Creo que más claro ni el agua y para resumir este tan necesario segmento sobre el tan necesario tema, yo cierro. Vaya, te dije que hoy ando, hoy estoy cuchilla para hacer viernes, un viernes que uno llega cansado, uno ya ya pasó lunes, martes, el mes, que uno está así. Yo hoy me siento como si fuera lunes. Me siento suave, me siento rico cuando te veo en Titi, tú sabes. Vamos a ver este video para cerrar con broche de oro esta magnífica exposición de la locura en la que anda el mundo. esto. Dime qué te parece. Míralo bien. Las cosas de la vida, señores. Entonces, ahí vamos a ese ritmo. Entonces, te acuerdas que también el otro día, y alguna gente lo mal interpretó, que el gran problema de la juventud, del mundo desarrollado de hoy es la falta de problemas. Problemas básicos. Están resueltos todos. Entonces, bueno, ahí caemos en unas crisis, en unas cosas complicadas. Gracias. Gracias.